Y estos son los vasos provigales Y a la hora de las horas quiero cantar Cantar de puro justo así es mi modo Pero hay que linda es mi tierra, mi Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Ahí, ahí es tan bello todo Quiero cantar viva Matamoros Más tropicales vamos a bailar Más tropicales vamos a gozar Más tropicales vamos a bailar Más tropicales vamos a gozar Más tropicales vamos a gozar Más tropicales vamos a bailar Más tropicales vamos a bailar Más tropicales vamos a gozar Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y los años Y solterona lo mejor te quedará Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para ver tus santos del hile y del altar ¿Cómo dicen las almas? ¿Cómo dicen las almas? A ver Ahora vamos a bailar Más tropicales vamos a bailar Cómo dicen las almas? Más tropicales vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Este es el baile de Gakito Este es el baile de Gakito Y orilla es la orilla Y orilla es la orilla Y échale marchor Una noche en un parque Besaba ya una morena Y estaba en lo emocionante Bajándole las estrellas Cuando llegaron dos tipos Al río de unas sirenas Sentí luces en los ojos Y golpes en la cabeza Y la policía Siempre vigila la policía Siempre vigila la policía Siempre vigila la policía Siempre vigila Y es la guitarra más potente de la música tropical Señor Javier Pasos Cuando me caso voy a llevar a mi novia De luna mía en la tierra blanca Cuando me caso voy a llevar a mi novia De luna mía en la tierra blanca Y si yo siento nuestro ser de un heredero El año que entro a tierra blanca vuelvo Y si yo siento nuestro ser de un heredero El año que entro a tierra blanca vuelvo Ya me voy, ya me voy, ya me voy A tierra blanca voy de paseo Ya me voy, ya me voy, ya me voy A tierra blanca voy de paseo Y báilele bien tremendo, bien tremendo Cuando vayas a Nuevo León No, no, no dejes de avisarme Pues quiero encargarte algo Y me saludes unos cuates Si pasas por Linares o Monte de Morelos Me traen araña Ya sabes que ahí es lo bueno Si llegas a Paraza y tengo una tía Le dices con sobrino la mando a saludar Cuando vayas a Nuevo León No, 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 no